Alejandra Escarate borra su cuenta de Twitter. Adiós a 4 millones de seguidores. La actriz Alejandra Escarate no soportó la presión ejercida por los comentarios e indirectas a diario y decidió clausurar su cuenta oficial en la red social Twitter. La comediante y actriz colombiana Alejandra Escarate ha vuelto a ser tendencia en la red social Twitter. Algunos seguidores y detractores fueron a buscar a Alejandra Escarate en esa red social, pero supuestamente la cuenta no existe. La empresaria y presentadora de TV no la pasa nada bien estos últimos días. Ha sido blanco de continuos cuestionamientos a su ética y vida personal, tras conocerse que una avioneta vinculada a su esposo fue detenida con una carga ilícita en el aeropuerto de San Andrés Islas. Después de ese episodio, Alejandra ha tenido que lidiar y capotear todo tipo de comentarios, mismos que terminaron por ocasionar su partida de una red donde era bastante popular. Sin embargo, no todos sus comentarios fuertes ni indirectas, Escarate ha recibido por parte de varios amigos, actores, cantantes y personas del común un gran apoyo en este difícil momento. Para algunos seguidores, la comediante decidió alejarse de esa red social ante los constantes mensajes que estaba recibiendo desde hace unas semanas, luego de estar ausente por varios meses tras el problema de su esposo. Por ahora, la presentadora no se ha pronunciado al respecto en ninguna de sus otras cuentas oficiales, por lo que toma fuerza la idea de que decidió cerrar su cuenta de manera voluntaria.